Tú van a participar de la ciclovía norte y sur desde este domingo 6 de febrero. Asiste en familia de 6 de la mañana a 12 del día en la ciclovía norte y de 7 a 11 y 30 en la ciclovía sur. Recuerda llevar todos los implementos de seguridad, mantener el distanciamiento y portar el kit de bioseguridad. No olvides que practicar mínimo 180 minutos de actividad física a la semana, aumentar el consumo de frutas y verduras mantienen un óptimo estado de salud.